Desde ser apuñalado en el peor lugar posible, hasta una de las decoraciones de ventanas más macabras de todos los tiempos, he aquí algunos de los momentos más brutales de Terrifier 2. La secuela continúa donde la original lo dejó. El payaso Art resucita y causa estragos en la oficina del forense. La escena inicial no es para los débiles de corazón. Después de apalear al forense con un pequeño instrumento médico, Art le arranca el globo ocular y se lo inserta en su propia cabeza, reemplazando al que perdió en el clímax de la película original. Art procede a golpear el cuerpo y el cráneo del forense. El forense se convierte literalmente en carne picada, y Art no se detiene ahí. Pulveriza a su víctima hasta que el cráneo se rompe y separa las dos mitades. Un cerebro palpita en su interior, y Art lo extrae y lo sostiene a la luz. El momento marca el tono de lo que el público puede esperar de la película. Aún así, nadie podría estar preparado para lo que se viene a continuación. Art hace sufrir a Jonathan En el desenlace, acuchilla a Jonathan con un bisturí, dejándole cortes superficiales en la cara y la espalda. Después, Art saca un trozo de cadena de su bolsa de basura, la lanza por encima de su cabeza y comienza a golpear a Jonathan. Este cae al suelo y se arrastra, pero Art sigue golpeándolo. Sienna no tarda en llegar y protege a su hermano, pues la cadena desgarra su propia carne. La escena es gráfica e incómoda de ver. Para una película con un gore nauseabundo y una violencia espeluznante, este momento demuestra el amor incondicional de Sienna por Jonathan. Sus vínculos son mucho más profundos que la sangre. Uno de los momentos más truculentos se centra en Ali, la amiga de Sienna. Después de acechar su casa, Art ataca a la joven cortando su cara y luego llevando unas tijeras a su cuero cabelludo. Le arranca la piel y el pelo y lo lanza contra la pared. Comienza a rebanar y cortar la espalda de la joven y lentamente le arranca la piel de los huesos. Sus gritos son escalofriantes. Continúa pelándola como una banana hasta que no queda piel en su cuerpo. Dejándola arrastrarse por el suelo, Art recupera una botella de cloro y un poco de sal. Se acerca y vierte ambas sobre su cuerpo mutilado. Cuando su madre regresa a casa, Ali sigue viva de algún modo. En su dormitorio, Art ha empapado la habitación de sangre y se ríe al ver la reacción de su madre. La reacción de su madre no es suficiente para describir el momento. En un viaje a la tienda de disfraces Abracadabra para recoger un par de alas de ángel, Sienna se encuentra con el payaso Art. Al principio cree que es el asesino del condado de Miles, pero más tarde le sugiere a su hermano que solo se trata de un loco que intenta asustarla. Su primer instinto era correcto. Cuando sale de la tienda, Art compra un cuerno de bicicleta tipo trompeta y rebusca en su bolsa de basura para conseguir dinero. Sacando objetos como una cuchilla para cortar carne, una botella de cerveza y una sierra de metales. El dueño de la tienda no se da por aludido. Art acaba sacando el dinero, pero las cosas cambian cuando el dueño amenaza con llamar a la policía. Art coge la botella de cerveza del mostrador y le golpea la cabeza. Después, coge el cuchillo de carnicero y empieza a cortar el cráneo y el cuello del hombre hasta cortarle la cabeza por completo. Momentos después, Art posa con la cabeza en el escaparate y la gente que pasa por allí cree que es parte de la decoración. Bárbara es una madre soltera estresada. Tiene buenas intenciones, pero sus frecuentes arrebatos sugieren que aún no se ha recuperado del suicidio de su esposo. Aunque hace lo posible para criar a Sienna y Jonathan. Los quiere y los adora y eso es lo más importante. Eso hace que la escena de su muerte sea una de las más brutales e inesperadas de la película. Tras una discusión con Jonathan que se escapa en la noche, Bárbara descubre que su coche está cubierto de crema de afeitar y papel higiénico. Ni qué decir tiene que no está muy contenta y llama a Sienna para expresarle sus frustraciones. Mientras Bárbara limpia la ventana del conductor, Art la sorprende con sus ojos brillantes y penetrantes. Saca una escopeta recortada y aprieta el gatillo. La cabeza de Bárbara estalla y su cuero cabelludo vuela por los aires y se golpea contra la pared. Cuando acabes de levantar la mandíbula del suelo, puede que tengas un poco de náuseas. Cuando Sienna se vuelve loca en la fiesta, Brock y su novio Jeff deciden llevar a Sienna a casa. Brock está más que preocupada por su mejor amiga, pero también expresa su enfado por lo ocurrido. Por el momento, lo mejor es que ambos duerman su subidón inducido por la mólise y se ocupen de ello por la mañana. Mientras tanto, Art toma como rehén a Jonathan tras inyectarle un sedante y se dirige a la feria ya abandonada. Su alucinación, en forma de niña pálida, llama a Sienna y finge hablar como Jonathan, atrayéndola a la feria. Una vez ahí, Brock y Jeff se quedan esperando. En medio de su sesión de besos, Jeff hace una pausa para ir al baño detrás del auto y se lleva al susto de su vida. Art aparece de la nada y apuñala a Jeff en la ingle, una y otra vez. Es tan explícito como cabría esperar, pero aún así puede provocar escalofríos. Inmediatamente después de la muerte de Jeff, Brock corre por su vida hacia la feria. No hay otro lugar donde ir. Llama a gritos a Sienna y se refugia en un baño cubierto de sangre. Ahora, no hay absolutamente ninguna escapatoria. Brock se aferra a un 2x4 al azar para alejar a Art. Y es un esfuerzo fallido. Art levanta su improvisado lucero del alba, pero no se balancea. A su espalda, sostiene un frasco de ácido y le arroja su contenido a la cara. Su piel estalla y burbujea y se desprende de su cráneo. Es entonces cuando Art comienza a golpear su espalda con la cachiporra, tirándola al suelo. La sangre cae sobre las paredes del baño. Art continúa desgarrando cruelmente a Brock. Le abre el pecho y le extrae el corazón. En un movimiento que deberíamos haber visto venir, le da un gran mordisco al órgano carnoso. Hasta los monstruos tienen que comer. Sienna se gana su lugar en el panteón de las chicas finales en el tercer acto. La han golpeado, tirado, pateado y azotado sin piedad. De alguna manera, reúne las fuerzas que le quedan y se enfurece para conseguir una dulce venganza. Después de que el golpe en el cráneo de Art con una barra de metal no funcione, Sienna toma la espada de su padre. Le corta el cuello a Art. La sangre cae en cascada por su traje de payaso. Luego, él estira graciosamente su cuello para que ella lo corte. Ella da un golpe y luego otro y otro y otro. En línea con lo que haría Sidney Prescott, ella necesita asegurarse de que está muerto. Ella corta aún más profundo, hasta que su cabeza está completamente separada de su cuerpo.